Pues aquí estamos otra vez, vamos a hacer las revisiones, como ya sabéis intentaré hacer 7 a las 7 primeras que habéis mandado y entre revisión y revisión iré leyendo los comentarios y cuando acabe todos los que no he podido revisar los comentaremos por encima. Venga, vamos allá. Estaremos unas dos horas. Este cuadrado negro está en la imagen o he sido yo que le he dado un sin querer. Ah no, sí que está. No me explicas nada. Bueno, pues más o menos quizás es un monolito. Es raro porque es negro y como veo que ya las casas que están al fondo les has hecho la línea más clara, que está súper bien. 12. Se me hace raro que esto sea tan tan negro. Se supone que está lejos. A ver. Está en la calculadora. Ah no, que la tengo aquí arriba. 100, entre 12, 8,33. 100, 8,33. Vale, buenas noches Eduardo, el papo, Fernando, Clash, Wolf, Rook, Dart, Katia, Clash, Franco, Joan y Carpo. Buenas noches y bienvenidos. Acabamos de empezar. Estaba diciendo que esta línea está muy bien porque se ve como que está lejos y este monolito aquí es lo que se me hace raro porque no le acabo de ver el contexto. Luego aquí hay un tema de perspectiva que si el horizonte está supuestamente aquí, estas líneas deberían fugar hacia el horizonte. Así que si esta está por aquí más o menos, esta debería llegar por aquí. Esa sería una opción. La otra opción sería que esta sea la que se usa de referencia. Y sean estas las que se deforman, digamos. Así. Y esta no tiene por qué ir aquí porque puede ser que el ángulo no sea exactamente el mismo. pero sí la vamos a dejar. Así que solo voy a ajustar esta ventana. Que si tengo aquí por aproximación igual hasta lo puedo simplemente distorsionar un poco. Y vendría a ser algo así. Más o menos aquí. Más o menos aquí. Bueno. Bueno, esta es la conexión de la ventana. para que encaje con la perspectiva. Para que encaje con la perspectiva. Aquí esta línea tan tan negra. Igual la habría puesto con el rojo. Me falta como... Como más sombra o algo. No sé muy bien qué es. No sé muy bien qué es. Bueno, aquí un poco lo mismo. No. No sé muy bien. No sé. Me falta el césped. No sé. Luego este césped. Sí que necesita un... Un corte, ¿no? Esto sería, a ver, más que oscuro lo tiraría azul, un poco más gris, algo así, y sería como cortar, algo así, y aquí aprovechar este cambio, y aquí, y aquí, y aquí, tendría que haber hecho color oscuro igual, y aquí ha pasado algo, se me ha congelado el photoshop, bueno, no me va, bueno, aprovecho para leer comentarios, buenas noches user, hola hola, a ver, por aquí, un barcelonés en brujas, que haces en brujas, de revisar mis primeros píxeles, me haría mucha ilusión, pues si los has puesto, y están entre los siete primeros, los revisaremos, hola, wazardocs, cientos vídeos, y me empecé a ver, y me gustó tu trabajo, muchas gracias, José Mata, voy a estar hasta las doce, dos horas, guisos, pues esto no, tiene buena pinta, a ver, este creo que es el 735, hoy es el 18, 18 del 3, del 20, 24, a ver si al menos se guarda, igual al menos puedo reiniciar Photoshop, a ver, parece que ahora me deja, vale, pues lo que estaba haciendo, era esto de aquí, de hacer que estos cambios de luz, de oscuro y claro, tengan un poco más de, como textura de hierba, estas como son más grandes, que están cerca, hasta pueden tener inclinación un poco, aquí, bueno voy a acelerar un poco si no voy a estar mucho rato yo creo que la idea se entiende de que hay que hacer aquí unas líneas para que parezca que es le dé la textura de hierba aquí tenemos la textura de hierba y como estaba y además le hemos añadido oscuridad bueno no es bien oscuridad lo hemos fusionado más con el fondo para que tenga más profundidad aquí se me ha ido el lápiz voy a poner por aquí algún toquecito y aquí hay una cosa rara porque por un lado hay dos lunas quitaría una luego esto claro se supone que es la luna que está detrás de las nubes no pues estas nubes les daría un poco más de de forma vamos a ver vamos a ver vamos a ver si se podría hacer alguna cosa por aquí con alguna trama para darle un poquito de profundidad extra aquí yo creo que me estoy recreando demasiado ya vamos a dejarlo vamos a dejarlo con estas correcciones yo creo que ya y esto no lo ha tocado porque no tengo muy claro qué es así que este es el original esto es lo que hemos revisado y vamos a ponerlo a un lado del otro ahí no voy a tener que cerrar el photoshop es que tengo la última versión de photoshop que cuando amplío es que no sé cómo quitarlo y cuando amplío me genera con inteligencia artificial esta cosa fea y horrible que no lo quiero pero no sé cómo desactivarlo en fin y aquí están las dos y lo vamos a guardar como png y voy a cerrar este photoshop y voy a abrir el otro bueno hola marcos 173 o sea que me descubriste ayer pues bienvenido espero que lo disfrutes hola luís hola martín hola edu tendría que hacer si lo que me has propuesto de hacer un vídeo hablando de blasfemos hace tiempo que lo tengo ahí pensado pasa que no tengo tiempo a ver regato ceitunas elías ya los he mandado al disco en el canal pixelart están bien ahí pero si los has mandado ahora ya hay demasiados por delante los tienes que mandar a las 10 en punto y a la gente de tiktok lo siento porque no no puedo seguiros el ritmo anabela trabajo haciendo videojuegos y gracias a lan x ian rogelio jaime andrey clef por los regalitos y vamos a ver el siguiente uy me suena la nariz no es que estoy un poco resfriado hola pacal y luisert en la barra de menos selecciona editar luego elige preferencias en tecnología entre gente uy muchas gracias no lo voy a hacer ya porque me pone muy nervioso preferencias tecnología de inteligencia artificial esa opción es nueva antes no estaba a de ley no hago directos los lunes a las 10 no suelo fallar nunca hacemos las revisiones y luego cuando puedo hago algún otro directo no hay más dicho preferencias no tecnología de inteligencia artificial donde está interfaz herramientas que estará por aquí en general es pues no me sale aquí esta opción debería ser una sección debería ser una sección no de aquí perdonad eh pero es que esto me me pone muy nervioso no 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 plugins mejoras el producto pues no me sale esa opción también al photoshop 2024 le faltan muchas mejorías no lo que pasa es que le sobran cosas photoshop se está convirtiendo en un frankenstein frankenstein porque ahora están porque ahora están mezclando tecnologías de inteligencia artificial y cosas muy avanzadas pero claro no están quitando todas las opciones tradicionales para los que no queremos usar inteligencia artificial así que es como que tienes el doble de herramientas y el doble de problemas y claro pesa más va más lento se cuelga más así que la cosa no pinta bien a ver es un pixel ambientado en el mundo de saga fallout saber que esta debía pulir si la espalda de colores es correcta si hay problemas de iluminación muchas gracias vale así a simple vista cuando lo veo pienso esto es inteligencia artificial aunque viéndolo de cerca no tiene pinta de inteligencia artificial o porque se ve que está bien pixelado o has usado para la base inteligencia artificial porque la paleta de colores la composición todo es muy de inteligencia artificial pero bueno me comentas que si lo has usado de base pues no me preocupa uy esto no es lo que quería abrir spoiler si lo has usado como base vale yo también lo hago a veces y ahí se me cierra pero no mandéis cosas que están hechas con inteligencia artificial por favor a ver 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 la paleta de colores está súper bien aquí yo creo que no hay no hay duda solo me genera un poco de estrés estos brillos porque este azul está muy muy salido o sea muy se despega mucho del resto vamos a ponerlo a escala y bueno como te comento estos brillos me resalve o sea es como que o no acaban de estar bien puestos como para hacer el efecto de rim light que me imagino que era la intención quizás están un poco más ordenados el efecto así como es roto que me molesta un poco ya se soluciona bueno por aquí más o menos y estos píxeles sueltos es lo que me porque ese nivel de differing por ejemplo aquí con el negro no pasa nada porque no genera mucho contraste pero cuando hay tanto contraste es mejor aglutinar varios píxeles y crear formas, siluetas, líneas que indiquen dirección si no se ve muy ruidoso vale me acabo de dar cuenta de que no una aproximación de que lo estaba pintando encima del propio dibujo a ver uno, dos, tres, cuatro, cinco me estaba cargando el original vale igual lo he hecho demasiado en línea aquí le falta voy a poner en pequeño en un lado que no me vuelva a pasar lo mismo otra vez que no me vuelva a pasar lo mismo otra vez vale, aquí vamos a hacer más grueso vale, aquí vamos a hacer más grueso a ver, de esta vez aquí es el вас mal escalera mira ves que has hecho has hecho la diagonal y de vez en cuando has tenido que poner una de dos vale para que te haga un poco la perspectiva aquí o la haces paralela porque casi no se nota ya siendo un poco más avispados digamos en este corte donde ya hay dos haz que coincida justo con la barandilla así lo disimulas un poquito cuando llegas aquí a la barandilla es cuando le pones el dedos y subes y te pones uno más grande de hecho ahí tendría que haber una barandilla claro que se ha mezclado la barandilla con el palo con el poste una, dos, tres, porque esta está justo ahí bueno pues usamos el poste de barandilla y este lo dejamos con tres ese queda un poco raro pero esto de aquí no se entiende muy bien que pasa aquí tendría que haber un otro poste o algo otro poste o algo bueno estoy tocando minucia esto de aquí está súper bien y la iluminación está muy bien aquí aquí igual le podías haber puesto aquí un poco de brillo como marcando el el borde porque la luz se supone que viene de la derecha aquí entiendo casi intentando hacer como textura bueno quizás podría saber qué es este el siguiente un toquecito este me gusta mucho este palo y este y este estas torres este también está bastante bien aquí igual te falta o lo tapamos así aquí parece que hay un pixel suelto y aquí este lado bueno al tener menos contraste se ve más o menos bien la forma esférica que sí que hay algunas problemillas pero por este lado se ve como un poco más irregular y aquí ya se ha hecho en smooth igual tendría que ir más por aquí se ve más redondo y qué hora es pues por la hora que es y lo bien que está porque es que está muy bien ya no creo que pueda tocar mucho más esto igual se leería un poco mejor si lo si lo bajas y si esto no te coincide tanto con con lo demás así se ve mejor la silueta del palo y este oso de aquí te ha dado muy bien vale pues yo creo que lo dejamos aquí el cielo sí que quizá quizá no no habría usado los mismos colores que en la torre y el resto no me va a resultar fácil a menos que este es muy muy apurado de colores creo que aquí podemos usar alguna cosa más sobre todo al menos este sobre todo al menos este para que no se mezcle es que si no se me ve en el cómodo demasiado cerca se mezcla con la torre así queda un poco mejor y ya está y ya está 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 ya muy bien de base han sido pequeños ajustes pero pero no había mucho que de dónde rascar y así voy a poner uno al lado del otro y vamos a decirlo de luego francisco me dice que no lo digo este es el original este es el original y está en la revisión aquí están los dos venga vamos a ver que tenemos por aquí gracias estás aquí hacia el la plaqueta la razón no puedes tener aquí el nivel de detalle que maneja es muy bueno gracias y tengo el micrófono se llama nunca me acuerdo peradix no es un micrófono especialmente bueno el teclado sin mirar el teclado sin mirar pues no me había fijado si miraba o no miraba no claro ya llega un momento que no miras dejé un poco tirado el tiktok sí la verdad es que sí bueno tirado tirado de que no es que he llegado a un punto en el que ya no puedo leer todos los comentarios ya entre los de tiktok youtube e instagram tengo que dedicar casi dos horas al día a leerlos y ya no puedo más así que ya lo siento pero no podré estar en todo bueno dash score para empezar recomendación bájate pixel studio y uno te al server de discord y para que te revise johan tienes que entrar a las 10 en punto y cuando digo un punto me refiero a 22 00 y publicarlo en el canal de discord venga vamos a ver el siguiente espera que no lo ha guardado esto no aquí no aquí este es el 36 dispositivo el dispositivo es una joyon canvas gracias lucert por la suscripción muchas gracias se agradece mucho el apoyo donde puedes descargar ese tipo de fondos pues mira en wallpaper engine nos puedes descargar o en mi web si buscas eliaslozano.com verás que hay un link al drive para descargar mis wallpapers si te referías a mis wallpapers claro gracias notzaki y uzaki os habéis puesto de acuerdo notzaki y uzaki o sois hermanos o algo nimbu zoz memes y demás lp andy santi malbar aitorete jan aron guclef andre rogelio correa jaime servan langs muchas gracias el pixel estudio que está en steam si es el pixel estudio también lo está para android y para para ios vamos a por el siguiente que si no luego no me da tiempo hacer 7 y os ponéis nerviosos tu segundo pixel art recién aprendí a usar capas en pixel estudio espero llegar a una revisión porque no sé que más agregar vale pues venga vale a ver lo que más me llama la atención son estas plantas que están extremadamente saturadas vamos a dividir entre 33 un poco más 33 así que habría que hacerlas un poco más oscuras y quizá también menos saturadas y quizá también menos saturadas les haría un como la iluminación más de abajo arriba vamos a seleccionarlos bueno seleccionaremos las ventanas o sea o sea lo que no son ventanas lo voy a duplicar que si no luego pierdo la capa original vale vamos a hacer algunas capas así vamos a oscurecer un poco la parte de arriba vamos a oscurecer un poco la parte de arriba vale un poco más oscuro y ahora vamos a aclarar un poco más la parte de abajo ya vamos a ver Así, vale, ponemos trama. Vale, ya tenemos más o menos los colores. Ahora le vamos a dar un poquito de detalle extra. Vamos a darle el brillo por encima de las ventanas. Como si la luz de abajo rebotara en el hueco de la ventana, ¿sabes? Esto creo que me va a llevar demasiado rato. Esto como lo podría, este cuarto casi mejor que este por la mitad. Esto igual sea algo así. Si hago así, igual lo puedo hacer. Bueno, al menos puedo hacerlo en una línea. Vale, aquí vendría a ser parecido. Por aquí. Y... Mejor por aquí. Y ese lo vamos a dejar así. Vale, igual se ve un poco demasiado... ...drástico. Así que vamos a poner aquí un par de líneas. Así que vamos a poner aquí un par de líneas. Vamos a poner aquí un par de líneas. Vamos a poner aquí un par de líneas. Ah, vejo. Vale, queda un poquito mejor el gradiente hacia arriba. Luego este cartel del supermercado, entiendo que querías que fuera rollo neón, así que vamos a hacerlo. Mucho más claro. Vamos a usar un color muy quemado. Vamos a usar un color muy quemado. Ahora vamos a tirar de blanco. Y vamos a oscurecer. Justo por debajo. Y aquí en el cielo también hay que añadir. Una luz amarilla. 10%. Luego las nubes tendrían que tener un reflejo también amarillo. Estas tendrían que ser más oscuras de serie. Estas tendrían que ser más oscuras de serie. Y bueno, la urba me gusta bastante como está, la verdad. Y no sé qué más. Bueno, toda esta parte gris de aquí abajo no me queda muy clara. Y aquí donde están las luces. No sé si lo haría a oscuro para poder poner algo que resalte la luz. Pero no lo tengo muy claro. Y quizás todo, todo el cartel en sí tendría que estar. Quizás todo esto tendría que estar más oscuro. Quizás todo esto tendría que estar más oscuro. Quizás todo esto tendría que estar más oscuro. Más tipo así. Pues por la hora que es, lo vamos a dejar aquí. Es que este es el original. Ya está en la revisión. Y yo vamos a juntar los dos. para que los podáis comparar aquí los tenéis y lo vamos a guardar este va a ser el 37 a ver tenemos por aquí la línea de la luz en una fila de ventanas puede ser, es que como voy voy tan rápido hay detalles así que se me pasan un saludo Code hola John Paul Bodeja pues para mandármelo tienes que ir al server de Discord lo tienes que mandar a las 10 00 porque a las 01 ya hay como 10 o más gracias gracias Gino Mastía gracias Gino Mastía por explicarlo pues venga gracias el confiable Fabricio Leo esto que nos es un carácter que no nos me carga Carechimba Barbidi el 27 Yardani el confiable muchas gracias por los regalos que ahora esto es la única monetización que voy a sacar de TikTok hola José de nuevo que tal puedo mandar dibujos aunque dibujes en Paint el programa que uses no importa pero tiene que ser pixel art no sé si me mandas una imagen de 800 x 600 dibujada y rellenada con el cubo eso no cuenta como pixel art un saludo Souther y vamos a por el siguiente hola menorcito la aplicación se llama Photoshop vamos a ver Fede Pelle tenemos aquí llevo tiempo viendo estos directos y al fin me animé a hacer mi primer pixel art lo mío es la ilustración digital y fue todo un reto hacer este fanart en este estilo publiqué dos elige el que más te guste vale pues vamos a elegir este que es un poco más original vale vale así de primeras está muy bien vamos a elegir vamos a elegirlo para ser tu primer pixel art entiendo que tienes experiencia en arte digital pero normalmente la gente que tiene experiencia en arte digital cuando hace pixel art no se toma las molestias que te has tomado tú de asegurarte de que las diagonales estén limpias y que de todo que todo esté más o menos cuadrado aquí el ojo también lo tienes a 45 perfecto estas las tienes a 2 o sea que está muy bien le has pillado enseguida el el tema porque no me sale aquí el ahora vale vamos a ver ahora que se podría mejorar aquí te has dejado un pixel esta curva se ve un poco forzada aquí va como muy recto y luego diagonal yo pasaría a 3 luego a 2 luego a 1 o podemos repetir el 2 y luego pasar a 1 y así queda un poquito más si lo ves queda un poquito más redondito esta también está bien que esté a 1 pero claro luego bajas de golpe a 2 luego vuelves a 1 aquí le podemos acabar de ajustar el ritmo un poco más haciendo que vaya a 1 luego suba a 2 y quizá lo que haría es alargarlo por aquí va aquí va aquí si tiene un poco más de continuidad si no aquí parece que se ha roto un poco la línea vale aquí te pasa un poco igual va muy recto y luego gira muy de golpe y quizá habría que hacer un 2 por aquí en algún punto luego seguir con el 1 y luego hacer otro 2 quizá no tan pronto por aquí por aquí y aquí lo que podemos hacer es hacer la línea un poco más fina cuando se mete dentro del cuerpo vale este pincho también se me hace raro que aquí al principio es más grueso luego aquí se junta pero luego ya va totalmente paralelo yo le daría un poco de volumen quizás una opción sería estrecharlo de arriba aquí tienes otro tono extra creo que mejor no usarlo pero claro si no lo usas en los demás sitios pues el no no vale pues y aquí también subiría otro poco para redondearlo un pelín ahora hay que encontrarle el punto exacto igual un poco más para acá igual hasta podría tener aquí un pequeño deezering y para que aquí parezca que tiene más punta alargaría también la luz y aquí me he pasado un poco hay un poco mejor aquí le falta vale bueno son sutilezas eh vale vale luego aquí creo que quizás te has pasado un poco con con la luz lo podríamos bajar y aquí también es un poco demasiado exagerado podemos dejar el perfil pero está igual lo suavizaría lo suavizaría lo suavizaría vale luego el brillo de la boca aquí con los dientes aquí con los dientes claro esto se supone que es el grosor si es el grosor quizá le daría más luz a ver aquí aquí hay algo que no me encaja si la luz viene entonces esta línea que se supone que es o sea si no es el grosor de la boca tendría que ser el grosor no pasa que luego aquí creo que sí que tendría que ir así y aquí en el ojo claro en teoría que en el ojo pasaría igual solo que tendría que ir más rojo porque le tendría que dar el reflejo de la luz este sería como otro color extra este sería como otro color extra mejor que no me complique tanto mejor que no me complique tanto mejor que no me complique tanto vale vale mmm y y esto del fuego está muy bien no sé si podría meter algún reflejo verde ahora que lo veo ahora que lo veo ahora que lo veo ahora que lo veo no, hay que ir por dentro por aquí por aquí quizás por aquí quizás Por eso le da bastante más punch. Me gusta mucho esta combinación del verde y el rosa. Y luego aquí tienes este brazo y esta pierna que quedan un poco como a medias. Quizás algún brillo le metería más. Y ya está listo. Pues yo creo que lo dejaremos aquí, que este brillo no me encaja. Este es el original, ya está en la revisión y vamos a colocarlos uno al lado del otro. Aquí los tenéis, está súper chulo. Venga, este es el... 38. El reflejo del párpado de abajo, bueno, es que no conozco muy bien el diseño de cómo se supone que es. Es un poco exagerado, pero tampoco veo que sea un problema. Hola, Drekstar. Gracias, Piquerga, por venir desde YouTube. Hola, Lionfire88. Buenas noches, Rook. No soy profesor de arte, no. Saludo, Titus. El fuego verde podría mejorarlo. Bueno, pues a mí me gustaba bastante cómo estaba. Estamos bien aquí. Uy. Que le he dado a... Estamos bien. Lo que pasa es que en estas horas estoy ya muerto de sueño. Que me he levantado a las 7. Venga, siguiente. A ver, los regalitos. A ver. ¿Qué me habéis traído por aquí? Gracias, Álvaro, Karamudet, TikToker, Sirly, Puño, TheQ, Kiorra, Yerai, Agus, Gato, David. Y muchas gracias por los regalitos. Venga, retrato de Family Genso. Vale. Pues vamos a copiar la referencia. Me voy a dormir. Vamos a poner el original. O sea, el pixel art. Al lado. Y esto lo haremos un poquito más pequeño. Esto que lo he movido yo sin querer, ¿no? A ver qué tamaño tiene. 20. Así que esto es C5, ¿no? Sí, 5%. Vale. Entiendo que está inspirado, no es una copia literal, porque veo que en las proporciones hay bastantes variaciones. Pero sí que la esencia más o menos es la misma. El mechón de pelo lo simplificaría y lo haría más pequeño porque está... Lo veo que se está comiendo todo lo demás. Y como hay tan poco pixel aquí, que toque la boca también es un poco... Y aquí... A ver, hay una línea por aquí abajo, pero entiendo que es por el labio. Por lo que podría estar aquí. Aunque lo suyo sería que tuviera... Ya que aquí podemos usar color... De hacerle el labio un poquito más rosa. Y no necesitaríamos... Quizá la línea... Aquí ya me la estoy jugando bastante. Porque aquí no se entiende nada. Una ventana pequeñita aquí. Ahora me ha quedado la boca de... Si fuese un payaso. Un poquito mejor, sí. Luego la nariz. Claro, tiene un... La nariz. En verdad tiene como los dos agujeros. Bueno, sí que tiene ahí dos pecas. No sabemos más claras. Y tiene aquí la sombra. De la nariz. Parece que es un poco más grande, ¿no? El ojo aquí parece que está como más ampliado. Lo vamos a bajar. Y a darle aquí como más pestañas. Y a darle aquí como más pestañas. Luego por abajo ahí tiene... Tiene otra línea. Tiene otra línea. Tiene otra línea. Sí, es verdad que el ojo tendría que bajar. A ver... A ver... Bueno, más o menos. Que ahora que veo la boca, tendría que estar más abajo. vale esto es el pendiente aquí pasa algo raro aquí le falta patilla y aquí le falta un poco más de oreja esto lo quitaría y en cualquier caso lo pondría con una línea de este tono creo que no usaría las líneas tan oscuras así que vamos a tirar de uy ese corazón me ha salido un súper corazón ahí vale 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 ¡Vale! ¡Vale! Aquí el tono oscuro también. Aquí un poco más claro. Vale, para esta parte de la oreja. Un poquito de sombra por aquí. Aquí vamos a tirar también con el oscuro. Voy a acelerar un poco si no. Vaya, sí que resulta que había otro color más oscuro de verde. Bueno, así lo puedo usar en sitios concretos como estos. O aquí. 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 este suavizado creo que sobra aquí podemos tirar de línea oscura y este pendiente y todo esto de aquí debería ser oscuro bueno creo que dejaríamos algo así aunque la forma de la mandíbula no me convence mucho tendría que bajar como más así quizá y los ojos tampoco me convencen pero es que los ojos se me dan bastante mal bueno creo que así más o menos lo vamos a dejar aquí así que este es el original y esta es la revisión vamos a poner uno al lado del otro y este es el 2, 3, 4 este es el quinto solo vaya 39 bueno lo voy a poner el turbo vale que no me pase como la semana pasada que solo puedo hacer 6 así que y esto no va a ser fácil tampoco bueno si hay algún mensaje importante me lo repetís cuando termine vale voy a priorizar terminar las 7 revisiones y luego podemos charlar mientras comento los demás esto tiene muy buena pinta también tamaño de imagen si señor si esto está muy bien has hecho aquí un smooth muy bien hecho con la luz el grosor del sombrero la sombra encima de la cara a ver que podemos sacar aquí el rojo de la camisa está bastante saturado pero entiendo que ya es la gracia de que se mezcle con el fondo un poco quizás la camisa se ve un poco rígida bueno no rígida un poco que no le falta un poco de la forma quizás no lo exageraría un poco más por aquí y y y y y De hecho aquí podría O tener sombra O tener brillo Aquí igual tiene demasiado No me acaba de salir bien lo que quería No, no O sea, pasa algo aquí Pero no acabo de ver como Igual es porque hay un exceso de smooth Hmm Gracias. Esto con el tiempo, no, no tengo, no voy a conseguir sacarle mucha cosa con el poco tiempo que voy a tener. Me sabe mal no poderte decir mucho, porque esto está en un nivel tan alto que no, que así en plan rápido no, sí que veo un problema en el cuño de la camisa, pero no veo claro cómo, cómo resolverlo, o sea, está como deformado, como que no tiene, no parece que sea un cuello doblado, sino como unas piezas que están ahí, pero tampoco más que me haya quedado muy bien a mí. A ver, ¿qué más? A las manos también le pasa algo raro. Quizás esta línea tendría que ser ligeramente más oscura. No, es que ese tono no es más oscuro. Los dedos son también un poco muy redonditos. Pero es que las manos es de lo más difícil de hacer. A ver, se supone que está como haciendo así, no, sacándose el guante. Quizás exagerando un poco más este plano. Quizás ya estoy, ni curiosamente está en el que me dejó mucho más déjado. Quizás en un poco más, perdido. Quizás no tiene que traerlo en el que no se le va. Quizás los retornos están el ayer. Quizás, ahorita más, más picadas. Quizás enfrente a un poco más ch Southeast. Quizás es 4 veces que podía lograr sino el que puede ver straighten este las dos vasooté, pero no estoy muy 정확os. a ver mi mano como se ve sería cerrar un poco más aquí cerrar un poco más creo que estoy quitando y volviendo a poner prácticamente lo mismo que estaba suyo es que hay un plano y otro plano y los dedos vienen así claro, esto en teoría tendría que haber la suma de los nudillos este es el otro plano y aquí es el dedo pequeño tendría que estar como agarrando por ahí y el dedo gordo tendría que estar bastante más atrás y aquí estarían los nudillos y esto a nivel de boceto sería más o menos como como hoy día pero claro, está bastante mal ejecutado ¿qué hora es? bueno este es el quinto no, este es el sexto vale, pues tampoco voy tan mal de tiempo a ver si consigo solucionar al menos la mano un poco me frustra mucho cuando veo el problema pero no soy capaz de solucionarlo vale una mano viene por aquí y aquí aquí hay un nudillo y aquí está el dedo gordo luego por aquí sube el otro dedo y vamos a poner smooth y baja por aquí entonces igual podría haber aquí luego este es el siguiente aquí está el otro nudillo aquí está el otro nudillo y claro y claro la muñeca en realidad la muñeca tendría que estar aquí esta mano igual es un poco pequeña sí, era pequeña sí, era pequeña bueno, seguimos bueno, seguimos miren por aquí nudillo, dedo gordo aquí está el otro nudillo aquí está el otro nudillo el otro nudillo y aquí está el otro zoom y acá está el otro operator esto venía por aquí vale, ahora aquí estos dedos me han quedado feos vale, vale, vale bueno este dedo pequeño sigue sin claro, de hecho es raro claro la mano, o sea que tiene que haber un ángulo ya desde los nudillos, es muy raro que esté tiene que haber ya un ángulo vale, vale, vale esto viene un pelín más recto entonces vale, vale, vale vale, vale, vale yo creo que me voy a rendir aquí y ya, aún no está le queda un poco pero me estoy acercando en fin que rabia me da bueno, pues esto es el original y esto es el intento de revisión y quedan 15 minutos para la última PNG esta es la 40 vamos a por la última y luego ya leemos comentarios no uff, esto está súper bien tiene mucha resolución tiene mucha resolución esto se parece mucho al estilo que tenía la otra vaikira y esto lo comentará otra vez a ver, qué te voy a decir aquí esto se ve muy bien vale, si esto se supone que es que salen rayos de luz es muy raro que aquí le hayas dado tanto brillo pero aquí no aquí tendría que estar casi quemado aquí tendría que, si da la luz aquí tan directo tendría que estar prácticamente blanco aquí tendría que estar y estos brillos de aquí claro, es que no le está dando la luz en realidad entonces no acabo de entender por qué hay tanta luz aquí vamos a ver vamos a ver vamos a ver y i i podemos darle un pelín bueno, claro, y todo esto también vale, así me cuadra un poco más luego aquí podríamos poner alguna línea más de luz bueno, aquí podríamos poner la voy a hacer clara pero tampoco excesivamente clara pues no quedan muy bien estas líneas voy a hacer otro intento en vez de líneas voy a hacer como haces de luz un poco más de luz ¿qué es? un poco más de luz ¡Gracias! Bueno... Ya queda poco... Esto igual sí funciona un poco mejor... Pero tampoco va a tirar cohetes... Bueno... Bueno... Igual lo dejamos aquí... Este es el original... Ya está la revisión... Imagen recortar... Y hasta aquí las siete revisiones... Ahora sí, vamos a leer... Vale... Siento que igual de este se le complica... No quiero ver cómo le va con el siguiente... Ya... Sí, sí... Los dos últimos me han matado... Vale... ¿A qué ponéis por aquí? Te has puesto a ver el YouTube en Twitch y en YouTube... O sea, el directo en Twitch y YouTube a la vez... Para compararse en el mismo directo... Y se me olvidó... Mientras vi el directo en Twitch... Escuchaba el directo en YouTube... Hombre, sí... Hombre, sí, estoy streameando a la vez... Es posible que los delays no sean iguales... La muñeca más estrecha... La muñeca más estrecha... Sí... Me ha tardado... Me ha costado verlo... Pero sí... Gracias, Laza... Hoy no me has visto en mi mejor momento... Gato, ceituna... Si lo has puesto en Discord... Ahora lo vamos a mirar... Como que puse el mismo... PixelArt... ¿A qué os referís? Cuando lo he guardado... Ah, bueno, aquí este es 41, ¿no? Espera... Uno, dos, tres... Cuatro, cinco... Este es el 41, ¿no? Ah, que no he puesto la revisión... Quieres decir... O sea, al revés... Que he puesto el mío dos veces... Vale... Para que veáis que no estoy... No estoy muy centrado... Vale... Y ahora sí... Muchas gracias... Muchas gracias... Johan e Hitor... Ah, no... Espera... ¿Quién me ha dicho lo que había puesto el mismo dos veces? Pues no lo veo ahora... Bueno... ¿Puedo hacer una revisión? Sí... Ahora lo miraremos... Para que revise tu PixelArt... Para que revise tu PixelArt... Y lo tienes que poner en... En el server de Discord... En el canal PixelArt... Eh... Justo cuando empiezo el directo... A las 22.00 en punto... Vamos a por los 70.000... Sí... Mmm... Esta última semana... No sé qué ha pasado... Muy bien... Pero... Parece que de golpe le gustó a... A Youtube... Un saludo Pablo... Sí... Ya lo he visto Tinelli... Gracias por avisarme... A ver... 30 regalitos nuevos... Vamos a ver... Gracias... Cramu... Chapi... Javi Muñoz... Yorel... Álvaro... Rese Cry... Raúl... Papita... Raptor... Lu... Fabra... L... Un... Majo... U... Williams... Fran... Fran... Jsr... Requiem... Kyle... Mario... Meni... Gracias por el super GIF... Cramu... Álvaro... Y Shirley... Muchas gracias... Y... Vamos a comentar los que han quedado pendientes... Vamos allá... Vale... Muy bien... Gertemash... Veo que has arreglado lo que te comenté la otra vez... La verdad es que poca gente lo hace... Me acuerdo que te dije que la cuerda le faltaba un poco de flow... Y que cuando entraba por detrás no conectaba con... Con la otra... Y ya veo que lo has resuelto... Así que mira... Ya has hecho tu propia revisión... Y... A ver qué más... Todo lo que tienes está... Está bien... No veo nada que diga... Bueno mira... Ahora he visto una cosa... Cuando se vea la parte de dentro de la capa... Hazlo... Bastante más oscuro... Es como... Es como... Aunque no sea realista... Ya sé que la capa seguramente se ve igual por dentro que por fuera... Pero eso va a hacer que se entienda mucho mejor... Cuando es dentro y cuando es fuera... Así que este huequito de aquí... Lo haría... Lo podría seleccionar todo y hacerlo... Bastante más oscuro... Y a partir de ahí... Podrías hacer... Añadir algunos efectos... Por ejemplo en la cara tienes el efecto de luz... Y en la capa... Pero en la parte del cuerpo que es negro... Podrías a lo mejor añadirle la luz a lo negro... Aunque... Quizás por el lore del personaje no es algo que... Que funcione... Le has puesto al... A la aguja ese reflejo azul... Que lo hace más metálico... Podrías probar a hacer lo mismo... A lo mejor en el resto del personaje... Y el hilo este que da toda la vuelta... En algunas zonas... Sobre todo cuando pasa por detrás... Lo podrías oscurecer un poco... Venga que seguro que hay muchos... Venga... Adam... Xpixels... Vale... Esto está bastante chulo... Tú ya mandaste la semana pasada también... El rollo este geométrico... Que me suena mucho de un artista... Es que hace tiempo que lo estoy viendo... Y tiene este rollo... A ver cómo se llama... A ver si me sale... Ahora no me saldrá... Ahora... Me imagino que... Ni siquiera me carga... Bueno... Pues si un día me aparece... A ver si me acuerdo del nombre... Pero se parece mucho a este estilo... Así que... Me cuesta entender lo de las manos... No sé si es energía... O... Exactamente que es... Ah... Me acuerdo que mandaste el... El dibujo a línea que tenías... El resto de la calle también... Bueno... Lo que tienes está bastante bien... Te falta... Entiendo que te falta terminarlo... Haz la parte de dentro del coche... Supongo que sería lo siguiente que te tocaba hacer... Y nada... Sigue... Tiene buena pinta lo que tienes... Tiene buena pinta... Aquí se me hace raro la junta que has hecho... Esta línea del capó... Gris... Ves que te ha quedado como un pincho... En el hierro... En la parte que sube por la ventana... Esta parte de aquí... A ver si lo... Escribí... Esta intersección de aquí... Es lo que veo raro... No sé... No sé realmente cómo es el coche... Pero... Se siente bastante raro... Échale un ojo a ver... Qué es lo que pasa ahí... Dos planetas chocando... Pues las estrellas las haría bastante más apagadas... Y te ha quedado muy bien el efecto de... Como del fuego... De la colisión... Aunque las elipses... Por la perspectiva... La... La distancia en... En este... Bueno... La cámara está al revés... En este eje... O sea... Aquí tendría que haber más distancia que cuando se ve... Por aquí... Esto de las elipses... A veces cuesta de entenderlo... Pero es por la perspectiva... Entonces... La segunda elipse... Tendría que estar... Más estirada... Y verás que te quedará un poco mejor... Solo mejor a la mitad... Si el... Animal está en silueta... Las hojas... También tendrían que estar en silueta... Si el... Animal está en silueta... Las hojas... También tendrían que estar en silueta... A ver... A ver... El coche... Aquí te falta... Parece como que lo has dibujado a mano... Te faltaría... Ir en detalle... Ir... Puliendo todas las líneas... Pues que... Aquí por ejemplo... Bueno... Estas dos líneas... Igual forman parte del diseño del coche... A lo que lo pienso... Pero ves... Todo esto... Está lleno de píxeles dobles... Esta línea no acaba de ser recta... Aquí hay un... Aquí... También hay un... Una esquina que no creo que sea necesaria... Aquí también hay un montón de píxeles dobles... Esta rueda... No acaba de tener... La forma de... Redonda bien... O sea... Tienes la base... Es como que tienes el... El 75% hecho... Te falta el 75% final... La puerta por abajo también... Parece que lo has dibujado a mano alzada... Tienes que revisar todas las... Las líneas... No sé qué programa usas... Pero en Pixel Studio... Hay una herramienta de hacer líneas rectas... Que si lo has hecho ahí... Pues te iría bastante bien... Porque me imagino que el problema que has tenido es... Que lo has dibujado a mano... Esto que es un panda... Enrollado en una manta con una katana... Puede ser... El... El rosa del fondo está muy... Como que se viene muy hacia adelante... Porque tanto el azul como el gris son muy oscuros... Entonces... O haces un efecto de a contraluz... Y realmente la oscureces un poco más el personaje... O bajarle un poco la saturación al fondo... O algo por el estilo... O algo por el estilo... Y el estampado este de dragón... También está... Extremadamente... Luminoso y saturado... Tendría que estar mucho más integrado con el gris... Uy... Pero esto... Este me lo mandaste, ¿no? La otra vez... Lo vi la semana pasada, ¿no? Pero qué currada... Qué currada te has pegado aquí, ¿no? Madre mía... Esto... Le has echado muchas horas, ¿eh? O sea, el efecto de textura... Te ha quedado... Fantástico... Tiene... No sé... Parece como que es transparente... O hace un efecto raro... Que no acabo de entender... Cómo las cosas... O sea... Cuál es el propósito... Aunque tiene un... O sea, le da una estética... Nunca había visto nada parecido... Así que... Quizá la parte del agua es la que me chirría más... Porque sí se ve un poco rara... Pero tampoco sabría decirte exactamente por qué... Es muy inquietante este pixel art... Vale... Vale... Se supone que es Goku... Eh... Bueno... No sé si es Goku seguro... Pero las orejas son diferentes... Está lleno de píxeles dobles... Y... Yo usaría... Un color para la línea... Y el color carne... Cuando lo oscurezcas... Eh... Añádele rojo... No lo oscurezcas sólo con negro... Se llama... Rim MC... La pose de la cara en los hombros... Pues sí... Casi no se ve... A ver... La cara... Poco... Poco le puedes cambiar... Y los hombros... Bueno... No sé... Están bien... Si quieres que se parezca más al... Al original... Pues... Añádele... Hombros... Porque ahora no tiene hombros... Pero lo que tienes... Está bien... Ah... Y como se llama... Itadori Yuji... Es el artista... Que lo ha hecho... Igual es el que sigo... Con Instagram... ¿No? Podría ser... Hacerlo... Voy a buscar... Yuji... Tadori... Yuji... Pues no... No me sale... Igual tiene otro nombre... Bueno, pero si has puesto un pixel art que no era tuyo... Pues ya sabes que te van a banear... Porque eso no se puede hacer... Tirituti... Supongo que lo tendrás que hablar con los... Admins... Me gustaría que me corrigieras esto... Vale... El fondo está todo súper saturado... Tendrías que bajar estas montañas... Y hacerlas un poco más grises... Y Tadori se llama... El personaje... Vale... Pero el artista... Es que me gustaría saber el artista... Porque lo... Ahora me ha dado a mí... Bueno... Si alguien sabe el artista... Me gustaría saber si es el que sigo en Instagram... Porque por la estética... Lo parece... Totalmente... Bueno... Bajar un poco la saturación del fondo... Vale... Aquí me has mandado una foto... Una foto... Una foto del móvil... Hombre... Así se hace bastante difícil... De... De evaluar... Pero... Este del gato y la luna... Está bastante bien... Aunque la luna... Quizás es la perspectiva del móvil... Pero no parece que sea redonda... Venga... Mira... Has hecho ahí dos puntos de vista... Esos puntitos que hay en la ropa... Se ven un poco... Caóticos... Yo... Lo intentaría juntar un poco más... Y darle más forma... No sé si es que la camisa está rota... Y por eso lo has hecho así... Podría ser... Géminis... Géminis... Bueno... Está muy bien ejecutado... La verdad es que está muy bien... Sí... La... La barbilla es lo que... Veo que no termina de... Aquí se ve bastante más natural... Aquí la barbilla... Te ha quedado como un triángulo... Un poco falso... Creo que tendría que estar... Más abierta... Y redondea un poco la punta... El resto está bastante bien... Sí... Bueno... Este es muy simple... Pero está muy bien ejecutado... Se ve muy bien... La paleta de colores está... Y bueno... Me gusta mucho... Como has iluminado la línea... Y la has oscurecido... Y este es uno de esos casos... Donde el... El outline blanco... Funciona muy bien... Por lo que como todo... La imagen es muy simple... Ah... Esta... Esta imagen se... Se ve muy guay... Me gustan muchísimo las nubes... Al guerrero... Creo que le falta luminosidad... Y un poco más de... Brillos... Porque se lo está comiendo el fondo... La pose no está mal... Y estos brillos que has puesto aquí... Casi que los quitaría... Y haría que la espada refleje... Le pondría... Reflejos del cielo y algunas líneas así... En diagonal... Vale... Aquí hay mucho pixel doble... Esto hay que pulirlo... Aquí esta línea es muy irregular... Hay que limpiar... Vale... Aquí no sé lo que me habías puesto... Así... Y que tienen las alas por encima del traje... Vale... Me... Los cuernos... Si lo vas a hacer línea oscura... Se lo pondría a los cuernos... También... Lo de que lo que va por encima del traje... Son las alas... Si no me lo hubieses dicho... No... No lo habría entendido... Y es muy raro... Que se supone que el chaleco va encima de la camisa blanca... Pero... Claro... Parece que las alas están por encima de la camisa... O sea que las alas parecen que sean parte del chaleco... No sé cómo... Cómo resolvería esto... Pero se hace un poco raro... Porque lo blanco parece que sea algo que está por encima de todo... No parece que sea una camisa... Tu primer pixel art... Vale... Si vas a hacer algo con un efecto de luz... A ver si lo adivináis... Hay que oscurecerlo todo... Pon el fondo... Un gris oscuro casi negro... El rojo tendría que ser... Todo un poquito más oscuro... Y entonces... Los brillos que has puesto azules... Entonces resaltarán... Pero ahora no... Claro... No parece que esté iluminando... Es simplemente un cambio de color... Y este es el mismo que me mandaste la semana pasada... Y le has puesto lo de la luz... Y los dientes... Este es el... Es igual que lo que te hice yo, ¿no? Bueno, se ve muy igual... Aunque igual los dientes sí que los has mejorado por aquí... Pues... Tiene mejor pinta... Pues ahora ya sí que no sabría que decirte... Como no le pongas más efectos de luz o... O alguna otra historia... Spider-Man... Uy, cómo se ve esto tan... Tan raro... Ah, porque está en JP... No me mandéis JPX... Y esto está lleno de píxeles dobles... Bueno... La composición de la imagen... La paleta de colores está... Está muy bien... Pero tienes que limpiar... Y estos edificios que se ven borrosos... Eso es muy raro... Tienes que hacer las líneas más regulares... Vale... Me gusta mucho esta estética... Es bastante única... Consejos... La paleta de colores está muy bien... A ver... Quizás elegiría un color... Y lo... Saturaría un poquito más... Podría ser el azul... Del disco... Si el disco es lo más importante... Esto de aquí verde... No sé si es la... Cremallera... No sé... Cuesta de entender... Si es la cremallera... Tendría que estar... Donde termina el corte de la chaqueta... Si no es la cremallera... No sé bien bien qué es... Y... Entiendo que el hecho de que no tenga blanco en los ojos... Es una decisión estética... Pero eso hace que cueste un poco de entender... No sé si... No sé... Igual ahí me meto demasiado... Pero creo que falta alguna cosa... Quizás una línea clara... Que me acabe de explicar... Cuál es la forma concreta del ojo exactamente... Y las líneas de las manos... Las haría con el color... De la sombra... Pero no le pondría el color de la línea... Casi parece que se haya cortado... No parece tanto un... Cambio de ángulo... Conceptos para enemigos... De enemigos para un juego... Bueno... Se ven bien... Me gusta mucho el fantasma... El esqueleto también está simpático... Y este brujo con el palo con la calavera también... Este toro con la espada gigante... Con el hacha gigante... Se ve muy rígido... Igual que esta especie de... Tigre con un cuerno... Pero bueno... En generales también... Lo mando bien que tenga... Descargados los píxeles... Bueno... Pero son las mismas fotos... No de antes... Camilo... 0,9... Esto es como una columna... A ver... Esto es muy raro... Porque el perímetro tiene los píxeles grandes... Aunque bueno... Eso es algo a lo que ya me estoy empezando a acostumbrar... Pero no me queda muy claro... No me queda muy claro la forma... Por el contorno que tiene alrededor... No sé si es sombra... O sea... Por el lado izquierdo... Parece que sea sombra... Pero claro... En el lado derecho... Al tener ese rim light... Esa línea tan clara... No puede ser que haya sombra ahí detrás... Es muy raro... No lo termino de entender eso... Bueno... Pues hasta aquí... Los píxeles... Son 12 y 20... Me voy a ir a dormir... Así que... A ver... Vamos a leer por aquí... Bienvenido a un front más... ¿Aquí se aprende? Espero que sí... Que aprendáis... Lo suyo es que tú hagas... Te unes al canal de Discord... Ahí hagas tus pixel arts... Y luego... Me los mandas... Y si... Si entran... Porque... Hay demasiados... Te hago una revisión... Y si no... Pues al menos te lo comento... Se tienen que enviar en PNG... Importante que sean en PNG... Buenas... Soul... A ver... Una pregunta que pasó con Gatito... Gatico muchacho... No sé... No está... Igual tenía... Igual está trabajando... Tenía guardia o algo... Sí... Me voy a ir a dormir ya... Bienvenido Topo... Aquí estaremos todos los lunes... Pues nada... Buenas noches... Y no más tía... Buenas noches a todo el mundo... Camilo... Buenas noches William... Damián... Juan Marrón... ¿Cómo está muchacho? Pues mira... Aprovecha... Y... Y hacéis un short... De mí diciendo... ¿Cómo está muchacho? Y así ya... Lo puedo poner cada vez que me lo pidáis... Podéis hacer un meme sobre eso... A ver... Nico... Lo acabas de mandar en PNG... Vale... No... Esto está comprimido igual... O sea... No... No se trata de que cojas el JPEG... Y lo conviertas en PNG... Porque se va a ver igual de mal... Se trata de que cojas el archivo original... A ver... A ver qué es esto... A ver si me vas a estar mandando un... Uy... No sé qué formato es este... No tendrías que mandar en PNG... Bueno... Ya para la semana que viene... Así que muchas gracias por estar aquí... Y ya sabéis... Próximo lunes más... Chao... ¿Por qué es malo el JPEG? Me preguntas... Pues mira... Mírate mi vídeo de YouTube... Que se llama... El JPEG es el mal... Te voy a poner el link ahí... Para que lo veas... A ver dónde lo tengo... Que, 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 que... Igual sale en mi canal... Porque creo que tiene bastantes visitas... Aquí está... Vale... Vamos a compartirlo... Pues te lo dejo aquí... Así que si quieres más... Aquí te dejo el vídeo... Para que sepas... Porque el JPEG es... Una de las peores cosas... Que se han inventado en la historia... Así que... Buenas noches... Y hasta el lunes que viene... Nos vemos por Discord... Y nos vemos por YouTube... Y por todas esas redes sociales...